Con el objetivo de impulsar el desarrollo de las actividades económicas del sector rural, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, dirigida por Mario Zamora Gastelum, signaron un convenio de colaboración que en un inicio habilita una línea de crédito por 161 millones de pesos en beneficio de los productores colimenses. Agradecemos el mensaje que nos transmite el secretario de Hacienda, José Antonio Umid Curibreña, Pepe Umid, como le decimos los cuartes, que nos esté teniendo esta consideración para que podamos tener una línea de crédito amplia que nos permita financiar nuestras actividades económicas, particularmente la del campo. El año pasado nos fue bien en el campo en el sentido de una recuperación, de un cambio en el punto de inflexión y de una aportación de recursos importantes que supera los 500 millones de pesos en programas. Probablemente muchas de las aportaciones, sobre todo aquellas que están en concurrencia, fueron financiadas al sector privado a través de diferentes instituciones de crédito que están apoyando al campo, entre ellas la financiera. Y pues esto nos ha hecho posible empezar a ver una lucecita al final del túnel que cada vez se ve con mayor optimismo más brillosa y que empezamos a ver pues que el campo tiene ya un punto de inflexión y una nueva tendencia. No vemos cultivos que son una verdadera fortaleza en el Estado que empieza ya a darse una dinámica distinta y esto a mí me llena de satisfacción, me llena de optimismo, pero sobre todo me llena de esperanza. Yo hago el reconocimiento a todos los productores, a todos los campesinos, a toda la gente que trabaja el campo, que trabaja la tierra, que lo hacen por generaciones, que lo hacen con ese amor al oficio que cada quien tiene, que lo inculcan a las siguientes generaciones también y que esa es la principal fortaleza para que el campo empiece ya esta nueva dinámica que empezamos a ver con mucha fuerza, principalmente desde el año pasado aquí en el Estado de Colima. Al hacer el uso de la voz, el director general de la Financiera Nacional de Desarrollo, Mario Zamora Gastelum, replicó el mensaje que el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mitcuribeña, le mandó al Ejecutivo, en el que expresó que gracias a Colima, ya que tiene un gobernador serio y responsable que sabe trabajar todos los proyectos que tengan que ver con el campo o la financiera. Hoy la financiera lo que es es una institución, gobernador, que lo que tiene es dinero. La financiera lo que tiene es dinero y el reto que tiene es poner ese dinero en buenas manos. Y estamos convencidos, gobernador, que aquí en Colima hay muy buenas manos. El año pasado la financiera prestó aquí, con nombre y apellido, gente de carne y hueso, como ustedes, 755 millones de pesos. ¿Quién de ustedes tiene crédito a la financiera aquí? A ver, levante la mano. Bueno, varios. A ver, ve los bienes, Eduardo, saliendo de aquí hay crédito a los demás. ¿No? ¿Verdos qué? 755 millones no es poco dinero. Yo creo, sin estar tan seguro, pero es más del presupuesto completo que tiene el alcalde de Colima, o que tiene el alcalde de Manzanilla. Con la diferencia que el dinero de la financiera va a las manos de alguien, un hombre o una mujer, que utilice ese dinero para ponerlo a trabajar, con ese dinero produce más dinero, nos paga lo que le prestamos y le queda una buena parte en la bolsa para llevar satisfactores a su casa. El secretario José Antonio Nick, que es actualmente secretario de Hacienda, fue el primer director de la financiera. Y conoce muy bien al gobernador Peralta. Y me pidió que le hiciera un anuncio en presencia de ustedes. Y me dijo, Colima tiene un gobernador serio, un gobernador responsable, un gobernador que sabe trabajar. Ahora, ve y dile que todos los proyectos que tengan, que tengan que ver con el campo, con la financiera, tienen que quedar abiertas. Luego de ser entrega de la autorización de la línea de crédito a la CNC Cañera de Quesería, les externó a los beneficiarios que esos 50 millones de pesos en crédito otorgados son gracias al gobernador, de quien dijo, fue el que hizo el esquema y puso el primer recurso requerido. Destacó que este crédito, bajo estas condiciones, es la primera vez en la historia que se realiza. El día de hoy no se pierda en punto de las 5 de la tarde, El Perchero, con Juan Ramón Negrete y Jesús Murguía. Perchero, entra y cuélgale lo que quieras.